hola mis amigos cómo están bueno amigos en este vídeo les vamos a mostrar que hicimos una venimos a hacer una cosecha de miel entonces queríamos mostrarles pues como el proceso en qué estado están las colmenas cierto es aquí estamos revisando la primera colmena y vemos pues que ya tiene buena miel tiene buenas reservas en la parte de la mielera tienen muy buena miel hay muy buena población de abejas de abejas se ven muchas abejas entonces esto es un indicativo importante para darnos cuenta de que la colmena está totalmente saludable está en perfectas condiciones y que hay buena flora en campo como podemos ver ahí vemos la piquera gente vamos a proceder a esta mielera pero podemos ahí ya estamos empezando a cosechar la miel empezándola a escurrir en un recipiente que esté totalmente limpio esta es la otra colmena que vamos a revisar a ver en qué estado se encuentra como podemos ver vemos mucha abeja vemos mucha cantidad de abejas tiene muy buena población en la parte de la mielera en la parte de la mielera y vemos que también tiene ya muy buenas reservas de miel como podemos ver ahí una miel que ya está de cosechar muy buena cantidad de abejas miren el estado de la miel y mucha población entonces esto nos es un muy buen indicativo de que la colmena está también muy saludable de que está en perfecto estado aquí podemos ver un poquito de resina vemos ahí ya las abejas tomando miel por lo que pues como se rompió la ánfora entonces eso es lo que empiezan a realizar ellos como a limpiar entonces esta también vamos a vamos a proceder también a cosecharla también ya que tienen también pues una cantidad de miel considerable bueno aquí estamos revisando otra colmena vemos que esta alza a comparación de la anterior está 100% llena completamente completamente llena ahí vemos la piquera entonces esta también vamos a proceder también a cosecharla porque está ya completamente llena al 100% ahí como podemos ver todo el espacio de la alza mielera está completamente llena entonces vamos a cosecharla bueno aquí también estamos ya revisando otra colmena también vamos también observando de que la alza está también llena al 100% aquí vemos la piquera bueno mis amigos eso es lo que les queríamos mostrar y nos vemos en un próximo video adiós